Estamos haciendo las cosas bien Cada vez que me mentís Y a mis ojos me mirás Sonridos, son gentiles Pero ya sé la verdad Estamos haciendo las cosas bien Seguí por tu camino Que el mío ya lo encontraré Con seducción y desconfianza Difícil fue descansar Sospechas me dominaban Que acabo de confirmar Porque estamos haciendo las cosas bien Estamos haciendo las cosas bien Seguí por tu camino Que el mío ya lo encontraré ¡Gracias! 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 Fui un tonto por creer Que alegar la realidad Eso que no quise ver No tendría que enfrentar Estamos haciendo las cosas bien Seguí por tu camino Seguí por tu camino Que el mío ya lo encontraré Con seducción y desconfianza Difícil fue descansar Sospechas, me nominan Te acabo de confirmar Porque estamos Aciendo las cosas Estamos Aciendo las cosas Seguir por tu camino Que el mío ya lo encontraré A ver ustedes si nos ayudan Estamos Aciendo las cosas Eso, por ahí va Estamos Aciendo las cosas Cada día un poco mejor Seguir por tu camino Que el mío ya lo encontraré Todos juntos lo somos un montón Estamos Aciendo las cosas Estamos Aciendo las cosas Cada día un poco mejor Seguir por tu camino Que el mío ya lo encontraré Gracias a ti No hay buen aplauso Pero muy amable Estamos Aciendo las cosas Seguí por tu camino y el mío ya lo encontraré Estamos haciendo las cosas bien Estamos haciendo las cosas bien Seguí por tu camino y el mío ya lo encontraré Gracias